Pedieron el cholo de las grabaciones de Alameños de la Sierra y dice más o menos así, Pariente Hay que tener buena cabeza para poder dirigir la empresa Hay que tener lo necesario para todo tener controlado Yo soy el cholo y el 50 mil me llaman por el radio Con mi pistola me defiendo, con la música me entreten Y para pasar un buen rato, allá nos vemos en mi rap Tengo amigos que me acompañan, como el chino es un muchacho Un teledón para la hidalgo y para los plebres de la aurora Vámonos para la oficina, para copiar en buena hora Un fuerte abrazo al ene gordo de los que ves que hay ahora Inseparable es mi hermano, al que le apodan italiano Siempre vivimos el momento y jamás nos hemos rajado Acuérdense, manuales, solo que andar mal acompañado Ok, continuamos Ahí le quedamos con la raza de la carambo viejo Cuando a vosotros se llama Se lleva por nombre el fin de semana Pariente de ese C bemol Ya llegó el fin de semana Hay que pensar la bestiada Nos vamos para Betón, a pasear por la calzada Llevamos unas moritas, pa' pegar una bailada Habrá cerveza en un tema, y me atiende la lavada Dicen que soy mujer blanco, tal vez sí tenga razón A mí me gusta lo bueno, 100% pa' que tan sea morena Son güeritas sin importar el color A todita me la llevo a bailar ese confío ¿Y qué pasó con la calzada, por qué se estaba encargando? ¿Por qué no llegaron bueno? Es que se estaba pintando Así las quiero ventanas Y también bien arregadas Para que cuando el vacío Al bombaje no tonal ¡Ay, no más, güey! ¡Fora la maña de la sierra! Esta vida es muy bonita Y hay que saberlo cansar Continuar sin dinero La vida hay que disfrutar Y se diga no ofrecerte Y no se le van a olvidar Así les voy a tocar Por eso hay que festejar ¿Y qué pasó con la calzada, por qué se estaba encargando? ¿Por qué no llegaron bueno? Es que se estaba pintando Así las quiero ventanas Y también bien arreglar Para que cuando el vacío Al bombaje no tonal ¡Vamos a vosotras! ¡Hombres de acción! Siempre en mi cámara roja Dime por qué color negro Bájame ir a salir Donde quiera me paseo Las bebidas, las bocanas Así que más me divierto Las bebidas, las bocanas Así que más me divierto Las mujeres son mi vicio Las amantes de oración Y los carros son mi joven Pásame en el malecón El trabajo no me espanta Porque soy hombre de acción El trabajo no me espanta Porque soy hombre de acción El trabajo no me espanta Porque soy hombre de acción El trabajo no me espanta Porque soy hombre de acción Así que más me divierto Y los carros son mi joven Y los carros son mi joven Los carros son mi joven Los carros son mi joven Y los carros son mi joven El trabajo no me espanta Porque soy hombre de acción El trabajo no me espanta Porque soy hombre de acción Así como tú la tienes, mijo No pasa nada Ok, vamos por allá